En las últimas horas, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, dio a conocer la captura de cuatro personas y la aprehensión de un menor de edad en la troncal Magdalena Medio, sector conocido como el 2 y medio de Puerto Boyacá, quienes estarían relacionados con el hurto a vehículos en vías del municipio de Cundinamarca. Con relación a un video que fue viral a través de redes sociales, donde se observa un grupo de jóvenes hurtando un vehículo de transporte de carga en vías del Departamento de Cundinamarca. Quiero informarles que nuestras unidades de la excepcional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, en una acción rápida, logran la captura de cuatro personas y la aprehensión de un adolescente, los cuales están siendo judicializados por el delito de hurto y lesiones personales. Las autoridades hacen el llamado a los ciudadanos que hayan sido afectados por estos sujetos para que se comuniquen con la Red Integral de Seguridad en el Transporte Rista al 321-394-1684. Invitamos a todos los actores viales a denunciar cualquier hecho al numeral 767 de nuestra Dirección de Tránsito y Transporte. Las autoridades aseguran que con las denuncias se fortalecen los elementos probatorios para judicializar a los hoy capturados.